Bueno, ha llegado Rita, como verán, todo al revés en el evento, en cuanto a que faltaban lugares ayer y hoy vino menos gente, o sea, todo al revés, lo hicimos, pero bueno, sí, lluvia frío y sábado a la mañana es difícil. Así que, claro, nosotros no hubiésemos venido a una actividad nuestra, claro. Exacto. En fin, bueno, como fuimos diciendo, la idea de nuestra presencia es solamente decoratoria, la idea es hacer algunas incitaciones o menciones de algunas cositas que por ahí nos interesan retomar, profundizar, en principio, en base a lo hablado y lo que era el planteo del tercer encuentro, en lo que era una especie de programa que armamos para este seminario. Y bueno, como decíamos, también vayan ustedes tomando nota y eso, como para que después podamos profundizar en una dinámica de diálogo lo más fluido posible. Ayer había quedado pendiente, como tema al final, no sé si te acordás, Rita, que habíamos dicho para empezar hoy, la cuestión de la universidad y en un momento de las entrevistas que te hicieron ayer, porque la hicimos hacer una maratón de discursos, pobre, a la mañana en una de las entrevistas hablabas de la necesidad de no olvidar ciertas preguntas, de aquellos que queremos o que ingresamos al camino de formación universitario trayendo determinados interrogantes, determinadas intenciones de politización y que por ahí en el transcurso se nos suelen olvidar o quedar de lado. ¿Podés desarrollar un poco esa idea que habíamos hablado ayer a la mañana? Sí. Sí, claro. Porque esta dinámica así de hablar en conversación tiene, inclusive la hemos discutido, mucho que ver con lo que pienso, de cómo es el buen pensar. Y cómo la universidad hoy nos desvía de esa práctica que es pensar con el otro, o sea, pensar conversando, pensar y quien lo hace se va dando cuenta de que el interlocutor, como Bakhtín diría, entra, se presenta y habla en el diálogo, que la mayor parte de la gente muchas veces muy rápidamente entiende la idea de dialogía como simplemente el hablar con el otro. La dialogía realmente es la presencia del otro en lo que uno dice. Cuando se presenta, se instala y se inscribe como un negativo, a veces uno siente que el público está hablando. Yo casi, hay un fenómeno ahí, estábamos conversando ayer con Adriano, que es casi paranormal, ¿no? Así como los actores dicen que nunca una presentación de una obra es igual a otra, nunca dos días son iguales, y que esa es la presencia del público en la obra, y es un fenómeno prácticamente, podríamos llamarlo de paranormal, o de la percepción de pequeños gestos, ¿no?, de pequeñas señales, respiraciones, gestos del rostro, del cuerpo, la corporalidad con que la gente, con que la clase, ¿no?, a un profesor se le presenta, ¿no?, si se le presenta de cuerpo frontalmente o se le está esquivando. Hay algo que de alguna manera hay un mensaje ahí que se presenta en la manera en que el profesor puede hablar, ¿no?, va hablando. Y eso es un fenómeno, para mí, impresionante, ¿no?, porque quien está ante un público es una especie de antena, ¿no?, y el público y las personas con sus preguntas, sus cuestiones. Y las formas, estábamos haciendo una crítica ayer de la evaluación, de la agenda evaluadora de las universidades de los años, que comienza en los años 90, ¿no?, que ha sido letal. O sea, ha sido, es suicida para la inteligencia, o más exactamente para la imaginación intelectual de los docentes, de los profesores, de los investigadores universitarios. Y creo que no nos hemos revelado a la altura, ¿no?, de la barbaridad, de la barbarie que fue, de qué es esta evaluación productivista, cuantitativista, y no hemos también evaluado todavía sus resultados, ¿no?, porque cantidad de trabajos publicados, cantidad de textos, no significa realmente la posibilidad de producir un gran texto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo creo que me beneficié del hecho de haber llegado antes a la posición que llegué como investigadora en Brasil, como investigadora, de que se instalara esa agenda global de evaluación. Porque si se hubiera instalado cuando yo todavía no había llegado, no hubiera alcanzado, no hubiera podido hacer o pensar lo que hice, porque el pensamiento lleva tiempo, lleva ocio, y no puede ser encarado bajo medida, o sea, bajo una constante medición. La actividad mental de lo que entra en proceso cognitivamente cuando uno escribe un proyecto y un informe es un tipo de actividad mental completamente diferente a la actividad mental que opera cuando uno está pensando de verdad. Son como gimnasias cerebrales totalmente diferentes. Y quien lo ha vivido, quien ha vivido, por ejemplo, el estar pensando, buscando un modelo, buscando proponer qué hay por detrás, como decíamos ayer, de una cantidad de eventos dispersos en la realidad. Inclusive quien estudia el poder o quien propone como pregunta teórica una pregunta sobre el poder, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Cómo actúa el poder? ¿Cómo son los pactos del poder? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué proyecto está imponiéndole al mundo, etcétera? Uno está pensando a partir de una cantidad de evidencias totalmente dispersas que uno va colocando como en un gran rompecabezas para postular qué es lo que está por detrás de esas evidencias. Porque el poder justamente no es observable, ¿no? En la manera en que pacta, en fin, en la manera que toma sus decisiones, qué es sus metas inmediatas a medio plazo. A largo plazo ya la sabemos, pero en los pasos intermedios es que no es posible saberlo, observar, no es observable. Entonces, ir poniendo ese rompecabezas todo junto y que es una operación, digamos, teórica, un pensamiento que se dirige a la formulación de categorías y conceptos teóricos y modelos. Cuando eso es interrumpido, por ejemplo, por la agenda global evaluadora, para solicitarle a este pobre pensante que elabore un proyecto, ¿no? O sea, diga qué está haciendo, qué va a hacer, en cuánto tiempo, cuánto va a gastar, o sea, y luego o que elabore un informe. Causa un dolor cognitivo, causa un dolor mental, o sea, es una agresión brutal a un mecanismo orgánico al que se le exige que sea abandonado para entrar en otro mecanismo orgánico que va a operar de otra forma. Lo que pasa es que la educación fue entregada a las manos de tecnócratas, que no tienen la menor noción de esta diferencia, ¿no? Porque son personas que están en el mundo de la práctica, en la medición, o sea, su forma, su trabajo es tan distinto al trabajo de un teórico que no tienen la menor noción de que existen estas diferentes formas de operar con la mente. O sea, es algo que estoy pretendiendo escribir, porque he escrito en estos últimos tiempos por diferentes razones, posiblemente por mi participación en la propuesta de acciones afirmativas de reserva de cupos para estudiantes negros e indígenas en la Universidad Brasilera. Esto me llevó a pensar la universidad de varias formas, pensar la inclusión, pensar la interculturalidad, o sea, no soy una técnica, no soy una profesora de ciencias de la educación, no es mi campo, soy una nativa de los procesos, o sea, soy alguien que vive en la universidad desde hace muchísimo tiempo y obligada a pensar el mundo en que vive, como alguien interesado, como los antropólogos llamamos, como un nativo de esa aldea, ¿no? Entonces, al proponer medidas inclusivas, tuve necesariamente que pensar, empezar a pensar la universidad, cómo la universidad opera, y después inmediatamente vino el tema de la agenda evaluadora, en la que participé, como contaba ayer en la entrevista que me hicieron, en 1998 fue la primera vez que la CAPES, que es lo equivalente al CONEAU, o sea, pero la CAPES tiene una vida más antigua, o sea, se creó antes que la CONEAU. Algunas invenciones, que no son invenciones, pero que son instalaciones en nuestro medio de formatos de la universidad que vienen de la agenda global, con recursos del BID, del Banco Mundial y después de la última fase de la UNESCO, y que se imponen a nuestras universidades, pero emanan del norte, o sea, emanan de la estructura de las universidades norteamericanas, que inclusive van a afectar a las universidades británicas, que eran completamente diferentes a las universidades norteamericanas, o sea, con que un profesor en algún momento pudiese publicar una gran obra, una gran obra que reflejase un gran pensamiento, eso era el propósito, ¿no?, de las grandes universidades británicas. Y llega la agenda productivista, y hay varias quejas en otros países, inclusive de Europa, en el mundo, sobre esas presiones, pero no hemos conseguido defendernos, porque llegan con préstamos para la educación, llegan con recursos, y la agenda llega afirmada por los fondos que la acompañan y presionan su establecimiento. Entonces, en 1998 fue la primera vez que los comités evaluadores de la CAPES aplicaron esa agenda, o sea, lo que era una lectura de la obra de un programa de posgraduación, de las tesis, una noción de qué se había hecho ahí, qué se había pensado ahí, cuál era la contribución en el campo del pensamiento, pasa a ser la aplicación de índices. Por ejemplo, el más básico de todos, B sobre T, o sea, cuántas becas fueron dadas, para cuántos títulos, o sea, ¿qué hay dentro de esos títulos? Nada. O sea, cuántas horas entrega cada profesor a ese programa en un año. O sea, los varios consideraciones que eran de contenido se transforman en cantidad. Y luego se hace la gran jerarquización de los periódicos, o sea, de los journals, que se llama Qualis en Brasil y que en Argentina debe haber un equivalente, estaba subdividida en ese primer ensayo que duró varios años, hubo cambios después, pero no cambió el fundamento, en la dirección en que presiona la evaluación de las universidades. La jerarquía estaba dada por periódicos de circulación internacional, de circulación nacional y de circulación local. Cuando, si vamos a observar cómo se comportaron los pensadores que emulamos aquellos pensadores que son, digamos, el paradigma de la vida del pensamiento, vamos a ver que la evaluación debería ser al contrario, porque la circulación local es lo que va a dar la fuerza de la interlocución arraigada en la localidad, con los pares, con los amigos, amistad, cumple y hay un papel importantísimo en el café, en la fiesta. O sea, cómo la vida real se instala en lo que vamos pensando, la vida de la conversación en que estamos insertados, eso va a dar la potencia del pensamiento. Entonces, la publicación local viene primero, que manifiesta la potencia de una presencia local, regional, de alguien pensante. Y eso va, de alguna manera, y eso va a alimentar esa potencia que va lentamente transformando y radiando hacia círculos más amplios. Y se exige de los profesores un camino al contrario, un camino inclusive que nos lleva a todos nosotros latinoamericanos a una fantasía, una ilusión del orden de la neurosis profunda, sino otras cosas peores, que es el sueño de que el centro, Europa, los Estados Unidos, esto que en nuestra mente es esa Europa hiperreal, que en realidad no existe en ningún lugar, pero los lugares desde donde ha irradiado el saber para el mundo, entrarán de buen grado espontáneamente en una interlocución con nosotros si sabemos pensar. Eso es falso, porque la división mundial del trabajo intelectual es férrea. O sea, a algunos países, a algunos círculos, a algunos lugares les está destinado producir categorías teóricas. O sea, que hay una gran fuerza, es un poder extraordinario. Y a otros países, a otras regiones, nos está destinado el consumo de las categorías teóricas. Entonces, un profesor nunca revisa eso y va a su clase a decirle a los estudiantes que lo que ellos tienen que hacer, dicho con palabras o en la manera en que actuamos tácitamente, que la tarea de ellos en la universidad es aprender las categorías y los conceptos y los modelos teóricos que fueron pensados en otro lugar. Eso es el subtexto constante de una clase universitaria. Y me digan si no es así porque me van a dar una gran alegría. Si en Rosario no es así o en Santa Fe no es así, voy a salir de acá así saltando en una pata. O sea, aprender lo que fue pensado, pero el subtexto es no aquí, no entre nosotros, no por una señora, por ejemplo, que hace huevo frito mientras piensa, que esa sería yo, que es de adelantar. No alguien común y corriente, porque no puede ser. El pensador no es un sujeto común y corriente. Él está en otro lugar y tiene una cara blanca, es un rubio, tiene una corporalidad europea, está en París o quizás en Nueva York, pero ha pasado un periodo en París. Y esta es la imagen del pensador, del pensador. Y es muy difícil romper con eso. Entonces, eso es lo que estoy llamando de la división mundial del trabajo intelectual. Que no puede ser agredida, que no puede ser confrontada, porque si lo confrontamos, le estamos moviendo las bases al profesor que asentó su autoridad en eso, en saber eso. O sea, afirma ante sus estudiantes que es una autoridad porque él es el atravesador de esto, de quien conoce esto, el enterado de esto. Entonces, la reacción es violenta. Entonces, en un contexto como ese, claro, que es necesario entenderlo, cuando traemos la idea de que la universidad en Brasil tiene que ennegrecerse, o sea, tiene que oscurecerse porque el país no está en la universidad. Y yo creo que en Argentina es exactamente igual. Pero lo que pasa es que este proceso es el proceso que nombra a la raza. Una dimensión que no está nombrada en nuestro mundo. Ahora, a partir de ese proceso, creo que, porque dentro del movimiento negro, claro, la raza siempre está nombrada, pero no se nacionaliza ese discurso, porque es un discurso, de la misma forma que muchos de los debates y discursos del movimiento feminista, permanece dentro de un gueto, es minorizado. Guetificado, minorizado, son sinónimos en mi vocabulario. Entonces, el problema es que cuando aparece en una universidad, por dos profesores blancos, blancos digo entre comillas porque en nuestro continente nadie es blanco, nadie, ni siquiera una persona realmente rubia de ojos claros, nadie es blanco. Quien cruzó la línea norte-sur y fue a vivir al norte, en Europa o en los Estados Unidos, sabe muy bien, si es, si tiene espejo, que ninguna de nuestras corporalidades es una corporalidad. Somos emanaciones de un paisaje que es un paisaje colonial, que es un paisaje colonizado y que nos contagia de su no blancura, que nos impregna de su no blancura, aunque parezcamos blancos. Entonces, cuando vamos al norte, la lectura, porque el ojo que atribuye la raza, el ojo que racializa, conoce la historia y sabe a qué paisaje pertenece cada cuerpo, qué paisaje es un cuerpo. Y nos atribuye una raza que es la que no sabíamos que teníamos. Muchos de nosotros, hijos de europeos o nietos de europeos, no teníamos la menor noción de cuál es la raza que ese ojo nos atribuye. Y en París todos tenemos la experiencia de Fanon. Quien no se dio cuenta es porque es tonto o porque miente. Pero quien va y pasa un periodo en París o en Londres o en cualquier lugar de las Islas Británicas sabe muy bien que el paisaje de nuestro cuerpo es un paisaje colonial y que todos somos Fanon ante el ojo clasificatorio del mundo del centro. ¿Entienden, no? Entonces, hay que pensar la universidad y lo que hacemos en la universidad desde ahí, desde esa experiencia, ¿no? Y intentar correr el piso, mover el piso de ese eurocentrismo que es en realidad el otro nombre para racismo. Si racismo es el racismo de los cuerpos, el eurocentrismo es el racismo de los saberes y productos que esos cuerpos producen. Y todo lo que es pensado aquí no tiene la categoría de teoría. Por más que uno produzca teoría, produzca pensamiento. Porque nosotros mismos comenzamos acatando ese tipo de evaluación, de esa idea de internacionalización que produce la ficción de una interlocución posible y desinteresada del norte al sur, nos impide romper esa valla, ese mercado. O sea, porque la capacidad teórica, o sea, esa distribución mundial del trabajo intelectual es igual a la distribución mundial del trabajo tecnológico, o sea, de la producción de tecnología, de las patentes, absolutamente tiene la misma estructura y es cuidada, custodiada también por siete llaves. O sea, no es que se atraviesa esa frontera así por las buenas, por la calidad, de ninguna manera. O sea, esa es una frontera custodiada, porque también representa, y custodiada inclusive por las editoriales, por todo aquello que permite o no permite la circulación de las ideas, o sea, que no son producidas en un determinado lugar. Quien lo ha vivido sabe que esa es una lucha así sin cuartel, a punta de cuchillo. O sea, hay una no permisión de pensar aquí, o sea, y una obligación de consumir el pensamiento aquí. Eso es el eurocentrismo y eso está constantemente reproducido por las universidades. Yo no presenté a mis dos compañeros, Diego Nicolás Rach y Amalia Prado, que van a estar también preguntando. Así que ahora, Dieguito. Bueno, antes que nada, buen día a todos y todas. La segunda pregunta se relaciona mucho con lo que venías diciendo, Rita, y tiene que ver con esto que vos mencionaste en una parte del seminario del trabajo árduo que te costó vincular la teoría de colonial con las perspectivas de género, que justamente lo desarrollás en tu texto La Crítica a la colonialidad en ocho ensayos. Así que, bueno, nos interesaba que puedas desarrollar algo justamente de esta dificultad que tuviste para pensar ese encuentro de esas dos perspectivas, que tengas un poco de tiempo para eso. Claro, lo que... Ah, gracias. Y claro, todo lo que acabo de decir, naturalmente encuentra su apoyo teórico en la perspectiva de la colonialidad del poder. No me gustan los clubes, ni los modimos, ni la... No me gustan las logias de iluminados. No es por ahí que llego a esa perspectiva. Hay mucha gente que, infelizmente, autores inclusive, que se apropian, que se han apropiado del vocabulario, de los clichés, de los neologismos inclusive, que esa perspectiva necesitó como una moneda de prestigio académico. No es mi caso. Realmente a veces me duele. Y el autor que sigo, que es un autor que considero el gran formulador de esa perspectiva, que es Aníbal Quijano, no es... Hay grandes autores que sean... Que forman parte de la crítica colonial, de la crítica a la conquista y a la colonización, como Ducel, como... En fin, otras. Mismo Buaventura, más tarde, ¿no? Pasa a enfilerarse, pasa a afiliarse, digamos, a ese vocabulario, mucho más tardíamente. Y otros, mismo Negri, que ha copiado prácticamente dos páginas enteras de Quijano. Si querés, te las mando. ¡Sin citar! No, no, mirá que... Te lo aseguro. Esto está filmado y Negri... Te lo aseguro, te lo mando. Porque está en una... No, no, entera. No, cómo no, puede ser amigo, pero... Pero, ¿por qué? Porque, quizás porque, como decía Tawalpa Yupanqui, ¿no? El deseo de un gran... Lo dice en algún lugar, sí. No puedo citar de dónde dice, pero después mando la referencia bibliográfica de Tawalpa, que en realidad era un gran intelectual. Dice que el último deseo de un autor es fundirse, o sea, es el anonimato. Es que lo que haya creado se haga propiedad de todos y pase a ser pensado como de autor anónimo. Pero, no. Sí, lo entiendo. Y eso ha pasado con muchas dimensiones de esta perspectiva de la colonialidad de poder. Pero, su autor formulador, aunque muy, muy mayor hoy en día, está vivo. Y, por momentos, es extremadamente doloroso, ¿no? Porque las relaciones, y eso lo digo en el texto, en el segundo capítulo, después de la introducción del libro, de la crítica de la colonialidad, que es un texto que, Maníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder, lo produje primero, lo escribí primero, a pedido de un autor argentino que se llama José Luis Coragio, que estaba preparando una gran antología euroamericana, euroamericana, en coautoría con un editor, con un autor francés que se llama Jean-Louis Ladile. Entre los dos prepararon una antología de textos que se llama Reinventar la izquierda en el siglo XXI. Entonces, yo lo escribí para esa antología en una versión mucho menor y después lo publiqué en el libro, como Prometeo me permite, en toda la extensión. La segunda, curiosamente, la segunda publicación de ese artículo, todavía no en su versión definitiva, fue en la revista Casa de las Américas, que me sorprendió muchísimo que lo publicara, porque en él retrato claramente la crítica que Quijano hace al decir que tanto el neoliberalismo, o sea, la ideología del capital, como el comunismo, son igualmente eurocéntricos, o sea, son igualmente teorías racistas. Eso sin dejar de decir que la perspectiva de la colonialidad del poder tiene en su centro la crítica de la acumulación y la crítica del Estado y de su alianza con la empresa, y sobre todo hay una crítica del capital. Pero dice Quijano con todas las palabras, y yo lo repito así de la manera más clara, porque fue muy importante para mí comprenderlo, cómo el proyecto histórico del socialismo en realidad es productivista, es desarrollista, es eurocéntrico y es racista. Y él lo dice, aún así la revista Casa de las Américas lo publicó. Y luego, en una versión todavía más completa, y con algunas modificaciones, está en el libro. Entonces, lo importante es decir, que quizás ya haya surgido con lo que acabo de explicar, es que en el centro de la perspectiva de la colonialidad está la raza. La clase está presente, naturalmente. Pero en el centro está la raza. Y yo creo que cuando lo entendí, o sea, cuando comprendí por qué, y sobre todo terminé de comprender por las reacciones muchas veces del público, que son muy virulentas cuando uno dice eso, que en el centro de la acumulación y de la expropiación se encuentra la raza, y la raza fue la más importante invención del proceso de conquista y colonización. Porque la raza es lo que permite todo el relato, la narrativa del desarrollo. Si lo piensan un minuto, lo ven. Y la narrativa del desarrollo, digamos, está en el centro de la división, de lo que decía un minuto atrás, la división mundial del trabajo intelectual, la división mundial entre cuerpos que producen más valor, cuerpos con más valor y que agregan más valor a sus saberes y productos, y cuerpos cuyos saberes y productos están desprovistos de valor. Entonces, la raza es muy central y quizás para entender mejor su centralidad como instrumento que permite la apropiación de valor no reconocido, y que permite una división del mundo que no se ha roto nunca más, que se ha instalado un paradigma de lectura que se instala en muy poco tiempo, inmediatamente a partir del momento del descubrimiento. Y fíjense que, naturalmente, como todos ustedes, soy una persona que constantemente critica la idea de un descubrimiento, obviamente, pero nuestro lenguaje naturalmente se desliza a hablar de un descubrimiento, lo que es una construcción falsa del pasado. Porque, en primer lugar, como dice Quijano, no existía un descubridor, no existía Europa, no existía España. España se va constituyendo al mismo tiempo, entonces no hay un descubridor español. España está simultáneamente se autoconstituyendo y expulsando a una gente que no fueron una invasión, ¿no? Porque ya pensaron nueve años de invasión. Si hubo nueve siglos de invasión, si hubo una invasión de nueve siglos, como estudiamos en el colegio la presencia árabe en España, entonces quiere decir que una invasión de cinco siglos es poca cosa y no las podemos sacar de encima muy rápidamente. Entonces, no fue una invasión, fue la construcción de una nación mediante una guerra, al mismo tiempo que esa nación llevaba a cabo una... constituyéndose, que no existía, ¿no? El español no existía que nos descubrió. Entonces, pero nos deslizamos, ¿por qué? Y eso es quizás, ahí está el giro descolonial. Por eso se le llama de un giro descolonial, porque es como un giro copernicano, o sea, como una virada en la lectura de la historia. Entonces, básicamente podríamos resumirlo así. Toda narrativa de lo sucedido tiene necesariamente que usar un vocabulario posterior a lo que sucedió. Es prácticamente imposible narrar la historia de la conquista y la colonización sin un vocabulario que ahí mismo se generó, porque el mundo se reformató, o sea, el mundo se reconstituyó, su grilla categorial con la que podemos narrar esa historia es posterior al evento. Toda la conciencia mundial, toda la cognición del mundo que ofrece un vocabulario para narrar esa historia es posterior a la historia. Entonces, como dice un título de una entrevista que Quijano da, él dice así, y es bastante brutal y chocante. América, Europa, el negro, el blanco, el indio, la modernidad y el capitalismo nacieron el mismo día. Es una frase extraordinaria que cuando la pensamos en toda su profundidad, caemos en otra posición mirando la historia de otra forma. O sea, damos un salto en el aire y ponemos los pies en tierra y ya estamos viendo nuestra historia de otra manera. ¿Por qué? El mismo Marx lo dice, sin las minas americanas no existe la acumulación originaria. O sea, sin Potosí no hay capitalismo. Potosí, ¿qué fue durante un siglo posiblemente o casi un siglo la ciudad más rica del mundo? O sea, una metrópoli. Cuando uno ve, llega a Sucre y ve ese enorme panel mural donde está el cuadro de lo que fue Potosí. Es un cuadro impresionante, una gran metrópoli. Hoy es una pocilga. Esos son los recursos de la tierra. Eso es confiarle y apostar. Si la historia no nos enseña, ¿no? Que es apostarle a los recursos naturales como fuente de la grandeza de una nación. Nunca fue así. ¿Por qué vamos a confiar nuevamente que las minas y los recursos naturales van a dar el sustento para la construcción de una grandeza económica y de una sociedad afluente? Potosí es la gráfica demostración de que eso no es así. No ha sido históricamente nunca así. Entonces, lo de Potosí es un poco exagerado, pero se entiende lo que quiero decir. A mí me encanta Bolivia, así que... Pero me encanta el ambiente boliviano de varias formas, pero dentro de una mirada hegemónica es un lugar de chozas, faupérrimos. No hay ningún eco de lo que fue. Entonces, para quien piensa que el valor está en la riqueza, en el mundo de las cosas, ¿no? Para quien piensa eso. No soy yo quien está hablando, yo no pienso eso. Pero mirado desde el ojo, cuyo valor central está dado por las cosas, por el proyecto histórico del capital, lo que dije es cierto. Entonces, el capital hubiera sido imposible sin las minas americanas y la modernidad también. Y ese es el gran... El gran... Chan, la gran torsión que Quijano le impone en ese discurso, porque dice lo siguiente. Aunque en Europa existían invenciones tecnológicas, descubrimientos científicos que dan origen a lo que nos enseñan que es la modernidad, el certificado de nacimiento de la modernidad. Todos esos descubrimientos en Europa tenían que ser validados por el pasado sagrado, por la Biblia. Por alguien que tenía en su mano, que era la iglesia, la lectura bíblica que validaba o no ese progreso moderno. Siempre los descubrimientos europeos tuvieron que pedir permiso a la historia sagrada, o sea, a un pasado cuya llave estaba en la iglesia, para autorizar esa modernización, para autorizar ese progreso. Cuando esos barquitos que salen de ningún lugar y llegan a ningún lugar que no tenía nombre, otras costas, porque es la manera de llamarlo, estas costas del lado de acá, se inaugura un valor que no existía antes. ¿Cómo valor? Que es el valor de la novedad, o sea, lo nuevo, que es el valor, el norte de la modernidad. No existe modernidad, dice Quijano, sin el valor de lo nuevo. Y antes de América, que no tenía nombre tampoco, tenía diversos nombres, había ya la que decimos hoy, pero tenía muchos, no existía como una unidad tampoco. El valor de lo nuevo como valor en sí mismo no existía. Entonces, la modernidad se inaugura ahí y él convence a Wallerstein, con quien escribe en autoría el texto, que un texto inicial de este pensamiento, entre los dos, en el que Wallerstein acepta que el sistema mundo solo puede originarse a partir del evento americano. Eso es muy importante para nosotros, por eso esa perspectiva es muy distinta a la perspectiva postcolonial, asiática, africana. La gente las mezcla, tienen muchas cosas en común, pero no son las mismas. Porque nosotros, en nuestro punto de vista, nuestros dos pies están colocados aquí, en este paisaje, que como digo en mis textos sobre razas, sobre todo en el que está en el libro que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana, donde tengo diferencias con Quijano. Tengo diferencias que las puedo, es un autor extremamente nuestro, en el sentido en el que discursos diferentes, discursos diversos, caben, pueden sonar al mismo tiempo. Que es una determinada característica de una determinada mentalidad, que no es la mentalidad exclusivista, purista, afectada por la neurosis de coherencia, que es la mentalidad europea. Es que cuando hablo de esto, no es solo una teoría, no es solo una teoría, es una manera de estar en la vida, es totalmente diferente. Por eso Quijano jamás le llama de una teoría, le llama de una perspectiva, una manera de mirar, nunca le llama de una teoría. Porque no es algo hecho, es algo vivenciado, o sea, nos coloca mirando al mundo de una forma totalmente diferente. ¿Cuál es la significación del sujeto subalterno? Claro, el sujeto subalterno no está en el vocabulario de esa perspectiva, no es que no lo podamos usar. Quijano nunca dice poscolonial y cuando uno le pregunta, ¿y por qué nunca? Porque para mí el mundo poscolonial no existe. El mundo se instala una estructura, un vocabulario, una narrativa que nunca deja de existir. Entonces, ¿qué sería lo poscolonial? ¿Dónde está lo poscolonial? Y luego dice, también lo subalterno no me gusta. O sea, antes de encontrarme con este pensamiento, yo había hecho una crítica a las nociones de subalternidad, que inclusive si ustedes miran, por ejemplo, en Gayatri Stivak, todos los autores que han hablado sobre Gayatri Stivak van a encontrar, yo me sorprendí cuando fui a buscar esa bibliografía, porque está un texto mío, yo digo que los autores de la perspectiva poscolonial no dudan en momento alguno que el ombligo del mundo está en Europa. Y que es Europa que va construyendo su referencia para ser Europa, que es muy interesante esa idea, en Zahid, etc. va construyendo su referencia para constituirse como Europa, apuntando a presencias que están fuera de Europa. O sea, la palanca para ser centro es la periferia, es la necesidad que una periferia exista. Pero ellos lo van a teorizar a partir de Europa, cuya presencia, claro, es muy próxima, ¿no? Lo que pasa es que en Quijano no, la perspectiva está construida a partir de este lado de acá, que yo le llamo estos paisajes, en fin, que nos constituyen, de los cuales nosotros somos emanaciones y a dónde vamos, el pasaje que es nuestro se lee en nosotros, el ojo europeo lo lee, porque el ojo, si hay una expertise en el ojo europeo, es la expertise de la racialización. Sabe muy bien adjudicar, distribuir posiciones, distribuir estatus, distribuir lugares, atribuir el quién es quién y qué discurso tiene valor y qué discurso no lo tiene. Y ese es el trabajo del europeo constante, ¿no? De anormalización, ese es el otro tema muy importante, construcción de anomalías. Y que como tales tienen posiciones subordinadas. Entonces, Quijano no usa, es difícil entender por qué no usa subalterno. En mis textos anteriores, creo que lo entiendo porque lo he usado desde antes, digo lo siguiente, he vivido como antropóloga con pueblos, con comunidades, que tienen el ombligo adentro, o sea, que no tienen el ombligo afuera. Que cuando salen a la calle, cuando salen de sus espacios, no se les salió la espina dorsal de adentro como a nosotros. No se les corrió, no tiene escoliosis, no está torcido. Entonces, cuando salen a trabajar, inclusive en bolsones ciudadanos, por eso sale de mi primer trabajo de campo en Recife, en Brasil, en una tradición afroafricana, una tradición religiosa afro-brasileira. Cuando salen a trabajar de la bandera, de estibadores del puerto, de distribuidores de cerveza, ahí sí saben muy bien en qué mundo están. Pero cuando vuelven a su terreiro, a su casa, a su casa comunitaria, cierran la puerta y saben muy bien que ahí están en otro lugar. O sea, es una conciencia muy clara de que hay un mundo intracomunitario, una interlocución intercomunitaria. Por eso el subalterno no existe, él habla, él delibera, él toma decisiones. Si no, ¿cómo podríamos entender que pueblos enteros, como los Huarpes, como los Tupinambá, en Brasil y otros, han decidido entrar en una clandestinidad de 200 años? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cada uno por su parte no? Lo deliberaron. Lo deliberaron y lo decidieron. A partir de hoy aparecieron las repúblicas criollas, se apropiaron de la herencia colonial, van a administrar desde allá, desde donde están, y desde Buenos Aires, desde el puerto, y nosotros los vamos a esconder. Es hermosísima la obra de Diego Escolar, cuando él desde chiquito, no sé si conocen, sobre la emergencia de los Huarpes. O sea, porque Diego es un antropólogo de origen sanjuanino, aunque se creó en Buenos Aires, y que cuando su exilio familiar se esconden en una localidad remota de San Juan, Andina, y él se cría con los puesteros trasandinos, o sea, que van, llevan los rebaños de un lado y del otro, y hace muchas veces en las vacaciones, desde jovencito, desde la escuela secundaria, la travesía trasandina con los puesteros. Y un día, es maravillosa esa historia, y un día, teniendo él, todavía estando antes de ir a estudiar antropología, estos puesteros dicen, nosotros somos los Huarpes, y estamos acá, nosotros existimos, solo que no lo decimos a nadie. Claro, si Sarmiento ya los había matado, les había hecho el certificado de defunción. Eso se llama clandestinidad. Eso se llama clandestinidad, y eso es el resultado de una deliberación colectiva, de la gente que dice, ahora está el peligro, eso es inteligencia estratégica. Ahora, con la República Criolla, corremos más peligro que, porque tenían una, inclusive porque esta gente tenía una cédula de posesión de sus territorios de la corona española. ¿Qué hicieron cuando apareció la República Criolla? La escondieron. Miren si eso no es deliberación, hablar íntimamente, pensar que es lo mejor hacer o no. Claro, la gente no es estúpida. Ahí hay saberes, hay estrategia política, hay una gran inteligencia de lectura del ambiente, y eso yo lo he visto, lo he visto en mi primer trabajo de campo y después muchas otras veces me di cuenta que la gente toma decisión. Entonces, el subalterno es subalterno cuando le habla al Estado, cuando le habla al mundo del blanco, cuando le habla al centro colonial colonizador, sea él de ultramarino o sea nacional, entre comillas. Cuando habla a este poder colonial, es subalterno, es un otro por debajo, pero cuando delibera internamente, habla consigo mismo, no es subalterno. Tiene muy claramente su proyecto histórico de continuar existiendo como pueblo, que es la referencia que define, para mí, después de, no tengo mucho tiempo ahora de explicar por qué, define lo que es un pueblo. Lo que define una comunidad, lo que define la existencia de un pueblo, es el deseo de serlo. Dentro del desacuerdo, del conflicto, de la deliberación, del conflicto interno, posiciones diversas dentro de la comunidad y dentro del pueblo, pero que a través de ese debate interno y su proyecto es continuar como pueblo. Y como decía ayer, estamos en un continente de desertores, la mayor parte del continente está formada por desertores de pueblos, pero existen ahí todavía algunas entidades de pueblos que no han de ser, que eso es un fenómeno. O sea, la curiosidad que siento yo para entender por qué los guaraní, que se encontraron con los españoles y con los portugueses hace 500 años, todavía hablan el español con acento. ¡Qué decisión extraordinaria es esa! ¡Qué gran! Me saco el sombrero, ¿no? ¿Por qué están defendiendo ahí que a pesar de todas las penurias, de todo el genocidio, de todas las masacres, les parece que vale la pena defender? Y a eso yo les llamo de proyecto histórico, no les llamo de cultura, porque la patrimonialización en el enyesamiento, la cristalización, el pensar que existen pueblos de costumbres y pueblos de historia es también una forma de racismo. O sea, pensar que el blanco tiene historia y el no blanco tiene costumbres es racismo epistémico, es eurocentrismo. Entonces, esa gente ha pensado cómo continuar en la historia deliberando y con gran inteligencia sobrevivir al masacre, sobrevivir al genocidio y no traicionar, no desertar. Y de esos desertores, muchos hoy están retornando. Entonces, la perspectiva de la colonialidad del poder le da a uno un vocabulario y sobre todo una sensibilidad para comprender esto. Y, sí, para comprender esto. Y cuando decimos, por ejemplo, mucha gente, porque soy medio psicoanalista también, uno aprende a oír, la escucha, la etnografía es también una escucha, una escucha etnográfica muy semejante en muchos momentos a la psicoanalítica. Entonces, cuando una persona dice, ah, pero no, pero es la clase, ¿cómo escucho yo esta reacción? Como alguien que le gustaría permanecer europeo. O sea, porque la clase no nombra el charco de sangre en que estamos parados. La clase no nombra los ríos de sangre que corren, todavía manchan el suelo en que hemos construido estas instituciones. Y la raza sí la nombra. La raza sí nombra el genocidio. Bueno, buenos días. Rita, la siguiente pregunta que queríamos hacerte con los chicos tiene que ver con los modos o modelos de resistencia. En el seminario nos hablaste de desobediencias capilares y de observar malas prácticas. Y un poco queríamos o nos preguntábamos sobre estos modelos de resistencia que deben ser pensados desde lógicas colectivas que rescaten el aspecto o la dimensión política de las luchas que están llevando a cabo. Esto lo estábamos pensando sobre todo en relación a las luchas de género y a la diferenciación y la necesidad de especificar lo eminentemente político en las luchas de género. Y también nos gustaría pensarlo en vinculación con modelos de resistencia que busquen no solamente incidencia en el ámbito estatal, esto también es algo que marcaste en el seminario, como objetivo digamos, tener en cuenta la posibilidad de incidencia sobre políticas estatales pero poder pensarlo más allá de las lógicas o de la dimensión estatal de las consecuencias de la resistencia y modelos de resistencia. No, lo que pasa es que claro, todos nosotros estamos y en Argentina muy fuertemente después de la generación del 80 estamos alimentados la escuela el servicio militar y el higienismo hay un libro maravilloso que se llama me encanta ese libro es un libro de cabecera que se llama ay, que bárbaro un libro de cabecera la primera palabra del título se llama quizás mujeres maleantes y maricas lo conocen es de un autor argentino que hace mucho tiempo se mudó a los Estados Unidos y es sobre Argentina y es sobre el papel del higienismo y del servicio militar y de la escuela pero sobre todo del higienismo en convencer en europeizarnos ¿no? se llama Salesi el autor claro todo eso ¿no? mismo tengo un texto que tengo tengo una caja llena de papelitos para un texto que planeo escribir desde hace más de 20 años que es sobre que en realidad el guardapolvo blanco son los paraguas de mayo ¿no? ya está en que es un cuadro histórico de una nación un cuadro histórico de una nación es algo que en donde está porque es el cuadro histórico digamos es lo que la nación va después reiteradamente revisitar todo el tiempo con otros aparentemente otros contenidos pero con la misma estructura en los paraguas de mayo están los guardapolvos blancos o sea es una nación amorfa clonada ¿qué? claro homogeneizada que ya está ahí está 100 años después en 1910 cuando se pinta ya se captura y esa esa imagen ¿no? de la masa nacional se revisita infelizmente es así se revisita muchas veces pero siempre como una masa informe o sea una masa una masa de iguales pero iguales quizás en el mal sentía ay qué rico debe ser por algo que todavía no conseguí escribirlo esa es la cosa ahí está un principio de la pregunta uno actúa en la vida en el instante en el momento y también piensa a veces lo que uno piensa no es exactamente no coincide el problema de la coherencia y eso lo he escrito lo pienso es un problema equivocado es un problema equivocado y inventado por la modernidad no tuve tiempo que todo lo que se sale de una determinada coherencia es la anomalía porque la modernidad lo que va a inventar es la esfera pública o sea es el Estado eso significa que inventa un referente universal todo lo que no puede ser procesado digerido y traducido de alguna forma a ese referente universal se transforma en resto en residuo en anomalía entonces estamos por ejemplo como digo muchas veces las mujeres haciendo un un grande número de travestismos que yo no hago si ustedes piensan presten atención como soy porque no los hago no porque no quise sino porque nunca conseguí para poder hablar profesoralmente para poder hablar en la esfera pública para poder comportarnos como aquel sujeto de la burocracia que se gesta ahí que se gesta en el proceso moderno que devora la diferencia la procesa en una máquina trituradora y la transforma en alguna variante de este sujeto que habla la política en el ágora estatal en el ágora de la esfera pública todo el resto o sea profesores que se ríen que llegan tarde que hablan de la manera en que se les canta dicen más palabras y todo eso eso no eso no va no es coherente no se expresa como debería para ser un sujeto adecuado a enunciar sus discursos en el ágora de la esfera pública entonces es una anomalía entonces es un gran productor y si miramos con lupa todos somos algún tipo de anomalía para ese sujeto universal para ese hombre con H mayúscula antes de la modernidad es el hombre era un hombre con H minúscula o sea era uno entre dos autoridad prestigio jefe lo que quieran era un mundo jerárquico pero era uno entre dos uno entre varios siendo dos una de las variedades de la pluralidad y la mujer era el otro entre dos los varios tipos de mujeres los varios tipos de hombres las generaciones la mujer que por ser vieja se transforma en hombre como en África en muchas sociedades africanas en fin los tránsitos porque en un mundo múltiple los tránsitos son posibles pero en el mundo del uno todo lo que no se comporta coherentemente con ese sujeto de la política está expelido se transforma en anomalía se transforma en residuo en resto de la política y no cabe en el discurso político y no hay democracia radical políticas de las identidades porque las políticas de identidades son la verdad una adaptación del mundo del uno para filtrar y dejar entrar tipos enlatados como dijo en la nación y sus otros o sea identidades que ya están procesadas y ecualizadas como en la música world music como en el world music están tamizadas y ya tipificadas para hablar allí y lo que no y lo que se resiste a la tipificación como todos nosotros como cada persona humana que se resiste a la tipificación ¿cómo hace para hablar allí? no puede entonces ¿quién tiene esa vara que va a decir lo que está debidamente tipificado y es filtrable como para hablar el discurso de la política que es el discurso universal de interés general donde nunca están las cosas que nos interesan a las mujeres jamás la manera de hacer femenina y la manera femenina de hacer política porque por ahí viene la respuesta a la pregunta también las políticas o sea la manera masculina de hacer política ha fracasado reiteradamente llevada a cabo por hombres o por mujeres porque no se trata de hombres o de mujeres sino de historias diferentes de historias diferenciadas entonces esa ese estado esa esfera pública tiene el ADN de la historia patriarcal porque es la transmutación moderna colonial y en el lenguaje de Quijano colonial moderna porque la colonia fue un prerequisito de la modernidad entonces por eso escribimos no moderno y colonial sino colonial moderno para enfatizar constantemente la precedencia de América y la precedencia del proceso colonial y de la estabilización del paradigma de la matriz colonial en todas las narrativas y nuestra manera de ver el mundo esta esfera pública se transforma en esfera pero viene de un espacio particular que era el espacio de los hombres con autoridad con estatus con presigio eran los dueños de la casa de la interlocución política de ¿qué? de la coherencia no no de la coherencia no digo de la coherencia como vos la venías criticando el mundo de la esfera pública es el mundo de la coherencia y del referente universal otras sociedades si ustedes van a las etnografías ahí da realmente una cierta visión amplia ser antropólogo no existe el problema de la coherencia uno lo ve en las religiones alguien que participa todos los años del culto del cosmos pachamámico es católico también y en algunos raros casos puede entrar a veces a una iglesia evangélica pero puede ser budista no hay ningún problema o sea la gente del candomblé la gente que mi primer paso en la comprensión de esa diferencia está en mi trabajo de campo muy largo de tres años en el candomblé de Recife en la religión de orillas de Recife van a la iglesia ¿cómo? vos sos católico y bueno cuando me gusta pensar por ejemplo que voy a ir al cielo ahí voy a la iglesia pero otro día porque no hay un problema de coherencia en las religiones en el hinduismo no hay un problema de coherencia cualquier persona que convivió con estudiantes hindúes que van a Europa a hacer sus doctorados yo lo vi van a cualquier iglesia los cultos monoteístas son monopólicos son exclusivistas las religiones no monoteístas no lo son o sea se puede convivir sin problema y decir bueno ¿y por dónde se compatibiliza? bueno no importa por dónde se compatibiliza no se compatibiliza nada pero son diferentes registros de la emocionalidad de la sentimentalidad de las formas de relacionamiento diferentes comunidades por las que no es necesario ser coherente me gusta esto y me gusta lo otro también entonces eso Europa no lo puede decir la esfera pública no lo puede decir el derecho positivo no lo puede decir con mucha dificultad lo dice y los monoteísmos que están en la base de toda esa historia no pueden decirlo pero el otro mundo sí lo que pasa con ese otro mundo es que no tiene una retórica para defender su grandeza y ese es el papel nuestro el papel de los intelectuales es ese producir la retórica de la grandeza que existe en un mundo no coherente en un mundo múltiple en un mundo plural por definición el mundo moderno es el mundo del uno eso que estoy diciendo de que la esfera pública es una tiene sus reglas coherentes todo lo que no se adapta a hablar ahí que no se viste con su taliercito con su que se ríe de cualquier forma gesticula como yo hago siempre tuve problemas cuando fui a estudiar a Inglaterra porque yo gesticulo entonces y no se puede hay que tener las manitos así una serie de cosas brutales de la corporalidad nuestra que aunque uno es hijo de europeos la corporalidad nuestra ya no lo es nosotros estamos profundamente modificados por el cuerpo del paisaje por la impregnación de ese paisaje mi mamá era y hija de italianos y a veces se crió en General Hacha es pampeana y yo muchas veces la veía y yo estoy segura de que no estoy fantaseando de que no soy loca no tengo delusions no tengo y veía un indio en ella te digo que sale de esa visión del cuerpo de mi madre en que es totalmente blanca y rosada pero en ella había un ser que no era no vino de Italia no vino de Italia es muy curioso ese fenómeno casi imposible escribirlo solo se puede hablar pero ¿cómo lo vas a escribir? claro ahí están enterrados en General Hacha los diarios de Cafulcurá o sea en ese desierto que ya no es tan desierto pero cuando ella se crió era los pastos rusos los médanos etcétera ahí está el final de la conquista del desierto entonces entró en su cuerpo de formas que somos hasta hoy creo muy incapaces de muy incapaces de definir y de rastrear entonces el estado es eso entonces ¿a dónde van a parar nuestras políticas? nuestra apuesta como movimientos sociales como grupos políticos al haber puesto todas las fichas de nuestras luchas a modificar el campo estatal a tener ganancias y avances en el campo de la letra en el campo de la esfera pública si esa esfera pública en realidad es una transmutación una transmutación perversa de un espacio particular que era el espacio de los hombres ¿no? eso el espacio de los hombres era el espacio de la política de la interlocución entre la fuera adentro y la fuera de la aldea y luego en tiempos más recientes después de la conquista y de la colonización y de la república inclusive de la interlocución de esos caciques con el Estado el hombre ha sido siempre la persona bisagra entre los dos mundos o sea el que fue seducido y conquistado antes las mujeres es histórico son mucho más difíciles inclusive porque en muchas sociedades hasta hoy se prohíbe a la mujer hablar el español o hablar el portugués que es buenísimo porque son las custodias de algo es buenísimo yo no tengo problema con eso porque están cuidando algo ahí hay un saber ahí que hizo esto que hizo de la mujer este sujeto político este sujeto custodio de la historia del pueblo y de la comunidad ella sabe lo que cuida el hombre es mucho más cooptable seducible el hombre no blanco fue seducido por la masculinidad blanca aprendió porque claro tenía un doble vínculo ahí que era por un lado la lealtad a su familia a su pueblo y por otro lado el ver el otro lado ser hombre o sea por hacer parte del espacio público ser el dueño de la voz política en un espacio particular no una esfera englobante pero un espacio de él este hombre tenía una autoridad entonces cuando viene el blanco y vence la guerra él es el paradigma de hombre el blanco se vuelve el blanco rapiñador violador más agenocidador bárbaro salvaje se vuelve el paradigma de la humanidad se vuelve el paradigma de hombre y el hombre indígena el hombre no blanco pasa a ser seducido por esa masculinidad otra y pasa a ser estragos y establecer un régimen de violencia criolla se criolliza mucho más que la mujer entonces el problema de nuestros países el problema de género el problema del Estado es el problema de la criollización del mundo que nos fue vendido como un mundo de valor el mundo del Estado criollo y que hoy no lo veo más así demoré muchísimo tiempo tengo mucha edad tardé mucho tiempo en entender que criollo es una mala palabra porque criollo desde tu experiencia miralo criollo es sinónimo de racista misógino y homofóbico lo vemos en la calle todos los días no hace falta ninguna explicación lo vemos en la actitud de las personas que a lo mejor no saben que son racistas homofóbicas y misóginas y homofóbico y misógino en mi vocabulario es sinónimo porque son las actitudes del patriarcado y racista también el patriarcado es ese tipo de patriarcado que llamo en mis textos de alta intensidad de alta letalidad que es el patriarcado moderno que está en el ADN del Estado por la transmutación de un patriarcado que era de baja letalidad y que permitía un mundo incoherente en plural incoherente diverso donde las mujeres tenían sus propias instituciones o sea las mujeres árabes han dicho muchas veces eso y que luego con los fundamentalismos y con el fundamentalismo caciquista porque también considero en mi perspectiva que muchos de los caciques de las sociedades tribales latinoamericanas se han acriollado diciendo que son caciques pero han aprendido la elección de blanco y practican un fundamentalismo que los retira de la manera realmente con las sociedades que todavía permanecen con sus estructuras colectivistas comunitarias sus mundos en plural adentro el mundo de las mujeres ahí da la clave el espacio doméstico el espacio doméstico con su política con su politicidad que es lo que yo creo que tenemos hoy y que lo estamos viendo llevar a la política llevar a la política general por eso el papel de las mujeres recuperando y construyendo una retórica que muestre cómo es un un espacio doméstico no modificado por la existencia de una esfera pública porque lo que pasa en ese proceso es que si el espacio público que era uno entre varios uno entre dos por lo menos en el mundo tribal se transforma en una esfera englobadora en donde hay un sujeto universal hombre con H mayúscula al cual todos nosotros vamos a tener que adaptarnos para hacer política a sus modos burocráticos distanciados no íntimos serios severos cesisudos ¿cómo se dice eso en español? ceñudos aquella cosa del eso es la esfera pública quien quiera hablar ahí quien quiera ser escuchado ahí va a tener que hacer adaptaciones de su cuerpo de su gesto de su manera de ser de su manera de intimar de su manera de suprimir las amistades mentira ¿no? pero decir que las suprimió que no tiene amigos que está en la gestión burocrata somos todos iguales todo ese discurso que oculta en realidad la continuidad de un lado perverso ¿no? de las relaciones recíprocas y su infiltración en la esfera pública que es digamos enmascarada por el discurso de la igualdad ¿entienden? sí ¿qué pasa con el espacio doméstico? también sufre su transformación letal se letaliza ¿por qué? porque un espacio que era habitado por muchísimas personas sin muros cruzado por todo el mundo con cantidades de ojos mirando lo que pasaba ahí con sus propias formas de conflicto y politicidad con el blindaje de ese espacio de las mujeres con sus rituales tus tareas comunes una división del mundo en plural algunas mujeres inclusive en ese mundo por ejemplo el trans los casamientos entre mujeres y entre hombres fueron mucho más posibles que cuando vino la colonia si tienen tiempo vayan a ver los maravillosos textos de un autor que acaba de morir hace dos años peruano que se llama Giuseppe Campuzano es peruano no es italiano pero se llama así Giuseppe Campuzano es un autor queer y que va a hacer un levantamiento de las cantidades de cédulas coloniales que van diciendo los castigos que se deben dar a las indias que se vistan de indios y a los indios que se vistan de indias que quiere decir que eso no es una práctica que en un mundo en plural existen tránsitos mismo en Tilcara uno lo ve la monona ¿cómo se llama? hay seres trans o sea la comunidad es muchísimo más tolerante hay espacio para la diferencia de una forma en que en la modernidad no hay en la modernidad la diferencia se transforma en anomalía algo que debe ser procesado que como entonces bueno pero va a tener que llenar un cuestionario y decir soy esto traducirse a algo que exista un tipo tipificarse enlatarse de alguna forma para poder participar en la política en el mundo comunitario no se puede ser otro diferente eso quienes vivimos en la comunidad lo vemos en el día a día y esa persona tiene un espacio tiene un lugar yo he tenido también estudiantes que trabajan en ese tema en Brasil no hay tiempo para contar esas historias que te he contado pero en la modernidad todo eso se tiene que positivar de alguna forma para entrar en la ley inclusive para entrar en lo permitido y lo no permitido para entrar en la norma porque ahí también la norma se positiva y se transforma en otra cosa muy diferente a lo que era la norma en el derecho indígena en la justicia indígena que era actuaba de otra manera entonces el espacio doméstico se privatiza se transforma en un espacio íntimo en el mundo tribal en el mundo comunitario no existe nada como el espacio íntimo y en esa privatización y transformación en vida íntima de todo lo que nos pasa a las mujeres comienza nuestro gran riesgo que es el riesgo contemporáneo el riesgo que el cuerpo de la mujer sufre hoy padece hoy que tiene que ver con la transformación del espacio doméstico como un espacio comunitario habitado por mucha gente sin muros que impiden la visión de afuera hacia adentro ahora uno va por ejemplo trabajé más de 10 digo esto porque trabajé más de 10 años acompañando los talleres de la Fundación Nacional del Indio que es el órgano de gestión estatal de la vida indígena acompañando en las más diversas regiones de Brasil proyectos de Estado para la vida de las mujeres para las mujeres y vi en ese mismo periodo aumentar la violencia nos deja perplejos pero vi ellas volverse más y más vulnerables entonces el relato es así ah pero llamamos al cacique y le dijimos que esa mujer ahí el marido le estaba pegando mal le rompió el fémur por ejemplo un caso y el cacique sí bueno pero y es la familia de ellos aquella historia que en Jujuy se dice los de afuera son de palo eso es el criollo los de afuera son de palo es un dicho criollo en el mundo comunitario no existen los de afuera el mundo doméstico es abierto todo el mundo o sea puede haber hay jerarquía entonces las feministas europeas las españolas dicen ay pero de esa jerarquía se ha pasado a la guerra en Guatemala y por eso el machismo de los hogares mayas ha causado las terribles crueldades contra las mujeres en el genocidio guatemalteco no no es así todas las violencias no son iguales es evidente la guerra guatemalteca y las agresiones al cuerpo de la mujer como las guerras represivas y sus agresiones al cuerpo de la mujer son de manual vienen con el manual de la guerra y obedecen a una secuencia de mandos militares la violencia la historia va por otro camino los hogares son jerárquicos pero no se puede masacrar no son letales no hay una masacre por medios sexuales de un cuerpo de mujer a los ojos de todo el mundo inclusive la propia violación no es la muerte no es la muerte moral no es el asesinato moral de la persona violada y no se practica prácticamente en generaciones nunca entonces con esto es un gran esbozo de muchas cosas que escribí a lo largo del tiempo que están ahí en el papel pero que da para entender lo que estoy diciendo solo mirar un criollo uno ya ve aunque sea un buen padre tome mate y diga cosas lindas pero allá en el fondo está el racismo y está la discriminación patriarcal eso es un criollo y eso ha contaminado el caciquismo indígena de una manera muy letal para las propias mujeres de los pueblos vos querías hacer una pregunta buenos días es un honor escucharte yo no pude entrar ni ayer ni ayer porque no entrábamos pero bueno es como si te conociera porque veo hay muchas conferencias tuyas por suerte disponibles en internet hay tantos libros hay una cosa tuya que a mi me impactó mucho que es toda la discusión sobre la segunda realidad que estás tocando ahora la paroestatalidad las nuevas formas de la guerra creo que hay estos casos unos núcleos sobre la vida contemporánea casi me parece que reúnen muchas de tus críticas claro vos podrías contar sobre eso a lo mejor ya hablaste de ayer o desde ayer si no quisiera disculpe aterricé acá yo también siempre estamos aterrizando también entonces sí no porque claro de la violencia contra la mujer porque tengo esos dos caminos la raza y el género y voy a ser muy sincera porque siempre lo soy al decir esto que fue muy tarde que consigo entender de verdad de verdad porque uno habla bueno son las interseccionalidades es una receta entendemos de verdad que son cómo se constituyen qué construye la interseccionalidad entre raza y género en qué se parecen qué marca por qué las mujeres por qué por ejemplo en Brasil que conozco más datos hay cuatro estratos de sueldo que son en el íncame en los estudios de ingresos que son hombre blanco mujer blanca hombre negro mujer negra allá abajo va máximo mujer blanca mínimo mujer negra por ejemplo ese tipo de cosas ese espejo impresionante que son las estadísticas cuando bien intencionadas un espejo que ahora llamo el espejo de la reina mala las estadísticas son uno de los buenos espejos de la reina mala y que muestra eso por ejemplo pero ¿de dónde se origina? entonces en la nación en esos otros trato más de los temas de la discriminación y de la constitución jerárquica de la nación y después vengo por el otro camino que es el camino de los estudios de violencia y consigo juntar esos dos caminos más yo creo que es muy difícil creo que necesita una abstracción muy sutil que yo misma yo siento que no la tengo todavía de una manera como debería por ejemplo puedo decir algunas cosas como que que lleva después a los estudios de violencia que han caminado por otros caminos pero que se junta ahí porque ahí se junta la cuestión del Estado que es uno de los focos de la crítica de la perspectiva de la colonialidad entonces por ejemplo lo que decía ayer que sí que es un concepto sobre raza de Quijano sobre género de las feministas pero que es muy interesantísima esa definición de raza que la raza es la atribución de una biología a la desigualdad por eso no existía antes de la conquista antes de la conquista existían guerras entre pueblos xenofobia desde los bárbaros ¿no? el mundo antiguo que hablaba de los bárbaros como los otros pueblos o sea otras formas de discriminación pero eso de decir de pensar que está muy incrustado en nuestro imaginario que un cuerpo por ser por tener los signos de la derrota histórica que es el signo de la raza de la derrota de una guerra no de una derrota histórica está mal dicho mal, mal, mal de la derrota en una guerra que no terminó creo yo porque por ejemplo una de las divergencias no es una gran divergencia yo pienso que el proceso de conquista en realidad he descubierto muy recientemente después de Guatemala que el proceso de conquista nunca se encerró nunca terminó no terminó nunca observamos algunos nichos algunos bolsones de nuestro continente la costa pacífica colombiana por ejemplo y vamos a ver que la conquista está en curso ¿no? los lugares donde está la lumbrera la conquista está en curso nunca entonces realmente el ambiente que vivimos no es de colonialidad es de conquistualidad donde hay verdaderos ejércitos y matones ejércitos formales o para ejércitos o de paramilitares o de mafias que van todavía hoy barriendo la gente donde la gente se ha asentado donde la gente custodia la soberanía humana sobre el ambiente porque si abrimos un mapa de América Latina vamos a ver que donde hay pueblos todavía hay algo y donde no hay pueblo no hay más nada entonces esa conquista todavía está en curso está extendiendo en muchos territorios donde la gente se había escondido ¿no? entonces la raza es una invención del proceso de conquista y de colonización en el sentido no de que es la la discriminación contra el diferente eso es una equivocada definición de raza sino que es el uso de la biología de la ciencia moderna para con ella justificar la desigualdad crear promover y hacer perdurar un tipo de desigualdad basada en un valor no reconocido entonces eso es nuevo tiene 500 años ahora hoy las feministas dicen y yo creo que es así que el género también es la atribución de una desigualdad a una biología tienen la misma estructura entonces algunas feministas van a decir que también tiene 500 años yo no yo creo que la desigualdad patriarcal que algún tipo de patriarcado se encontraba presente desde el primer paso que dimos como especie el pasaje de la animalidad a la a la humanidad porque si no muchos elementos que están ahí quien los va a negar no serían posibles no serían posibles eso que hablé en mi que no lo escribí todavía en ningún lugar hace muchos años tengo el proyecto de escribirlo de ese bueno claro este ese mito que está en el génesis pero que está en una cantidad inmensa de sociedades tribales en el mundo entero tiene una gran dispersión del momento en que la mujer es disciplinada comete un error una indisciplina deja el rebaño suelto no cuida deja la estangre menstrual por todas partes deja la flauta que era de la mujer la can puro que bárbaro eso que genial la flauta era le dijeron los barullos de Lier la flauta era de las mujeres pero los hombres se la tomaron es lo mismo que la can dice es una intuición es una estructura que está leída ahí está leída una estructura de esa historia que es la historia humana estar presente pero que es histórico porque está relatado en mito el mito es una forma es una de las modalidades de la narrativa historia muy compactada porque se refiere a tiempos muy lejanos entonces va compactando pero una cantidad de mitos enorme está la derrota femenina está el momento que la mujer como en el que conocemos más se come lo que no debería haberse comido y entonces viene Dios y la ¿qué le hace? la conyugaliza que genial la conyugaliza era una compañera de juegos de de claro la casa pobre hasta ese momento era una compañera una amiga tendrían alguna cosita disfrutarían pero muchísimo en el edén pero no era cónyuge ahí ahí es que la cosa se come la manzana esa historia de la violación de violación de Carol Petman su libro el contrato sexual es muy es fantástico también su su lectura me encanta ese libro es una cabecera del feminismo este este ahí hay un episodio histórico evidentemente es el momento en que la política se transforma en monopolio del trabajo de las personas vistas como masculinas no importa que el cuerpo tengan porque si en el mundo premoderno la identidad no estaba enyesada con el cuerpo de la manera necesitaba una ritualización la construcción de la masculinidad y la construcción de la feminidad no estaba dada por el cuerpo nada estaba ni siquiera el ser persona los derechos humanos basados en que toda la gente que tiene todos los que tienen dos orejas dos ojos una nariz y una boca que son humanos eso es biopolítica infelizmente es biopolítica porque en el mundo indígena si no se construyó la humanidad no existe o sea en el mundo amerindio hay estudios maravillosos Eduardo Viveros de Castro y otros muchos autores que dicen lo siguiente si un bebé alguien que nació no hay un trabajo mancomunado de la comunidad de todos los lados de la comunidad lado paterno línea paterna línea materna y todos una serie de otros personajes no van construyendo ahí la humanidad ese bebé es barro la humanidad es un producto de construcción humana en la biopolítica no es un cuerpo dado salió el cuerpo y ahí ya está la humanidad y a veces infelizmente ahora antes de salir mismo porque antes de salir ya estaba la humanidad ahí son invenciones modernas biopolíticas entonces se construye también la masculinidad y la feminidad hay un texto de Foucault que a mí me encanta que se llama Herculán Barbán que es maravilloso sobre un ser en mafrodita y en algún lugar en la contratapa de mi libro porque no lo volví a encontrar en el libro mismo Foucault dice que antes de la guerra de Crimea no existía el salvoconducto no existía el documento en el que las personas eran obligadas a decir si eran hombres o mujeres o sea que esa clasificación en los documentos es mucho más reciente de lo que nosotros pensamos entonces todo eso que vemos que como si fuera muy antiguo que tiene una gran profundidad en realidad tiene es mucho más reciente de lo que pensamos que es y hay dos visiones de lo que es ser persona de lo que es ser hombre de lo que es ser mujer de lo que es tener cada cada momento en la generación las generaciones por las que uno va pasando que son ritualizadas en los otros mundos y que son dados de la naturaleza en el mundo moderno que es biopolítico entonces bueno la raza se inventa el Estado por lo tanto la política la política doméstica que era una política y que se despolitiza totalmente cuando se residualiza el espacio doméstico creo que lo que está hoy estamos todos viendo que hay una nueva forma de hacer política que viene de allí y que es necesario entender porque esas políticas de Estado han venido fracasando o sea hay ideas que vienen desde la revolución rusa o la francesa y después Chávez en Venezuela y todo lo que sea Cuba de tomemos el Estado por las malas o por las buenas tomemos el Estado por la guerra o tomemos el Estado por las elecciones y desde el Estado reencaminemos la historia sería bárbaro pero no he visto en ningún lugar donde eso yo por lo menos humildemente les pregunto en ningún lugar vi que eso fue una estrategia que obtuvo éxito una estrategia eficaz entonces si no es por ese camino vamos a entrar nosotros en campo nosotras y vamos a pensar en otros caminos en otras formas de la política cuerpo a cuerpo localizadas arraigadas de tipo doméstico de tipo completamente informal no burocratizables ¿no? en el que vamos a intentar ver si ese otro camino si hay ahí un camino para otra política y no es que se trate de abandonar el campo del Estado no he dicho eso nunca pero haber puesto todas las fichas de los movimientos sociales en pasar leyes no nos ha llevado muy lejos no nos ha llevado muy lejos entonces eso es lo que pienso yo no quisiera ser ortiva pero son 12 menos 10 y Rita tiene viaje dentro de un ratito así que vamos hasta las 12 y cuarto bueno 12 y 10 estoy en la política de disminución de estrés 12 y 5 12 y 5 bueno entonces bueno tratemos de preguntas que les parezcan y respuestas más resumidas bueno bueno ustedes vieron que por ejemplo la humanidad impide el humor si hace la voz acá un compañero nos escribió una que decía te pedimos una reflexión sobre el caso de Milagro Sala donde confluye la violencia del patriarcado jujeño y el racismo hacia los collas y la condición de pobreza y otra reflexión sobre los ataques de los medios y actores de la sociedad sobre Cristina por su condición de mujer cortito y al pie sí bueno porque está todo dicho en la pregunta es así lo de Milagro Sala independientemente como he dicho en una declaración que di los otros días de que piense que no hay es muy frágil el caudillismo el caudillismo es frágil es una forma muy frágil del ejercicio de la política porque realmente no politiza o sea no lleva no genera autonomía en la gente para cuando ese caudillo es descabezado que es el destino de todo el mundo ser descabezado los individuos podemos ser descabezados la gente esté capacitada a ella misma para defender y entender lo que recibió entonces eso vale para mí tanto para Milagro como también para Cristina quien le tengo una gran simpatía pero hay ahí una dosis de caudillismo que debemos revisar porque porque frágil porque no funciona no funciona yo creo pero creo sí que que Milagro Sala es la venganza el criollaje jujeño que odiaba ver la capacidad con todos sus errores de una persona de construir beneficios como nunca el Estado construyó no hubo nunca en ningún lugar del país ni siquiera en toda la nación un Estado construcción capaz de entregar beneficios a la gente en términos de educación salud ¿no? como el único ecógrafo que vos decías ayer y esparcimiento que es central ¿no? porque en la historia de Milagro Sala hay un momento en que ella va con sus hermanos a una piscina ¿no? los hermanos más blancos ¿no? porque adoptada en esa familia y los hermanos son son permitidos de entrar y ella es impedida de entrar a la piscina en la que iban todos juntos los hermanos son solidarios ella fue realmente criada de una familia que hasta donde yo tengo he visto es inmensamente solidaria y la cuida de la mejor manera posible pero la sociedad marca su diferencia la sociedad criolla la racializa la excluye entonces va a construir piscinas va a construir espacios de diversión que son muy importantes inclusive para darle a la gente un propósito y formas de placer que son indispensables para que la gente entienda entienda lo que es un proyecto de felicidad ¿no? entonces es alguien que hizo que pudo organizarse de alguna manera y no y claro que podría haberse organizado mejor haber hecho pero no hubo la posibilidad no hubo no hubo no hubo cómo hacerlo en el tiempo en que fue hecho creo yo con la velocidad con que tuvo que realizarse porque el Estado es cortoplacista la modernidad es cortoplacista entonces nos impone el cortoplacismo lo estábamos hablando de la agenda evaluadora es cortoplacista no le importa que una persona esté rumiando un pensamiento que cuando tenga 80 años va a salir al mundo eso las medidas todos son cortoplacistas entonces en un corto plazo pudo construir mucho más que cualquier funcionario estatal que cualquier secretario de bienestar social nunca he visto a nadie si alguien lo sabe que me lo diga que haya construido beneficios que haya entregado beneficios de la magnitud en la cantidad y de la calidad que milagros entonces la sociedad jujeña no se no se lo come eso no lo puede soportar que es una mujer que habla que es que de origen humilde que tiene las marcas de la que ocupa una posición racializada en la sociedad que es una negra colla que llama su organización de Tupac Amaru ¿no? que ella haya podido hacerlo lo que ningún criollo jamás hizo cuando ocupó los escaños de un congreso de una legislatura o las posiciones en las oficinas estatales nunca entregó tanto entonces está castigada ahí es un trofeo yo estuve en la plaza y vi como vi pasar la gente y reírse vi la la satisfacción de los blanqueados porque blanco no es ninguno este de los blanqueados vi con ese castigo ejemplar es ejemplaridad lo que está ahí colocado exacto claro ahí está la interseccionalidad sí esto y con con Cristina claro porque no abdicó tiene muchos de sus gestos y muchas de sus formas no abdicó de su feminidad no se transformó en una bachelet digamos aguadas y abuela no sé no abdicó de sus de sus mañitas femeninas y eso también es imperdonable cómo se atreve a ocupar un espacio público hablar en la esfera pública hablar el discurso de la política y continuar siendo mujer emanando feminidad eso también es imperdonable otra pregunta yo quería preguntar por el caso de bien haciendo unido conductor por lo que venían diciendo anteriormente de cuando depositamos todas nuestras energías en que el Estado no tiene políticas de que parte contra la violencia interna y veo acá este caso comunitario de la realidad como han dado digamos la contrapartida claro el caso de Belén me la sacaron de la cara un gran éxito y así el encuentro nacional de las mujeres que vienen ya 31 años que es así sin vanguardia sin monopolios de la voz sin monopolios de la verdad política sin esquemas compartidos por todo el mundo muy pluralista una gente inclusive le critica la incoherencia para mí es un valor el ni una menos que a pesar de que hubo algunos intentos de captura pero lo hizo la gente en la calle y el caso de Belén y la cuestión de las defensas de temas de mujeres es muy importante porque fíjense no hay mucho tiempo para explicarlo lo hablé ayer en la clase como hay un no sé si en la clase no me acuerdo de donde lo hablé pero hay un repliegue hay un repliegue a un moralismo político muy grande hay que entender algo que no estamos entendiendo muy bien porque si en una fase anterior de los años 80 y 90 las identidades políticas enlatadas eran y el proyecto multicultural era un proyecto burgués o sea era el proyecto para la política que vino a nuestros países inclusive con fondos y varios apoyos del norte esa agenda global multicultural que disolvió la política antisistémica que sustituyó a la política antisistémica la crítica del capital del momento anterior evidentemente hoy no está en la pauta más hoy se ha visto que la política multicultural rebalsó la contención que pensaron que podría tener ese es mi análisis y cada uno de esos fragmentos trajo proyectos políticos que eran disfuncionales al capital entonces ahora la ideología burguesa es moralista lo vemos en Brasil claramente con el proyecto de ley de la escuela sin partido que criminaliza la ideología de género en la escuela la criminaliza inclusive en algunas enmiendas y en algunos estados pretende dar pena de cárcel a todo profesor y a llevar a la institución de educación pública la ideología de género que hable de género en la escuela me voy a tener que volver a la argentina rápido pero acá lo vemos en las imágenes presidenciales la familia como el sujeto que debe ser por encima de todo cuidado porque es el sujeto del bienestar que nada la familia es la primera elección de violencia para todos nosotros para cualquier persona normal el primer lugar donde ve la violencia es en su espacio familiar entonces la diferencia de valor la autoridad arbitraria es en la familia que lo aprendemos quien vale más quien vale menos que vos habla mejor más claro dice las cosas reparte valor cuál es la posición que distribuye valor quién vale quién no vale quién hace las cosas bien hijito esas cosas es la familia o sea entonces hoy estamos frente a una nueva ideología burguesa que tiene su base en un moralismo cristiano fundamentalista que está prácticamente dicho en todas partes y que entonces cuando defendemos causas de las mujeres estamos defendiendo una política que tiene que ver con toda la política y toda la economía ahí debe haber algo en haber salido a la mujer de su lugar debe estar en juego y debe estar amenazado algo muy central de todo el edificio de los poderes por eso eso sería posible con eso sería posible explicar porque como dije el poder no puede ser observado porque un repliegue a políticas que son patriarcales o sea el presidente con su bebé siempre acuesta con esa cosa de la mujer como una madre de familia y no como una empresaria que es lo que es sino borrando todo lo otro que no sea la acompañante algo muy importante debe estar en juego con el otro momento debe haber puesto en riesgo el otro momento multicultural y la defensa de los feminismos inclusive de los feminismos burgueses y racistas también como hubo muchísimos y como hay muchísimos en el continente que defienden sus carreras sus ONG sus carreras académicas y su feminismo aburguesado inclusive todo eso pero debe haber puesto en riesgo algo muy importante para el capitalismo para que el proyecto del capital hoy se repliegue a un moralismo de ese tipo y eso está decidido y planeado y pensado muy bien con grandes mentes con grandes intelectuales con grandes académicos en los think tanks no por el camino de multiculturalismo hay riesgo vamos a replegar y vamos a instalar de nuevo un moralismo cristiano como la forma más funcional al proyecto histórico del capital del momento presente de la acumulación y de la concentración apocalíptica que vive la historia tres minutos quedan así que bueno para el nuevo aplauso yo hablo según el público este público es buenísimo porque yo hablé mejor hoy tengo una cosa paranormal bueno basta basta por tener el dolor de hoy bueno gracias a todos Rita la verdad que un placer escucharte y poder compartir estos tres días como decíamos está todo registrado como para los que tengan ganas de retomar fueron tres días intensos donde circularon muchas ideas discusiones sensaciones que quedan dando vueltas así que ahí se van a poder revisitar de nuevo gracias a todos y Rita la verdad queda pendiente tu visita al encuentro que fue una promesa que quedó dando vueltas habrá que ver cómo hacerlo para los próximos y a la Facultad Libre siempre serás bienvenida así que bueno gracias también agendar otro seminario seguramente lo haremos en otro lugar más grande listo bueno gracias por todo muchísimas gracias muchas gracias por la invitación gracias